Ráfagas de rey de cuervos Otra vez se oyen sonar, los gallos ya no cantaron Se pusieron a llorar, cuando oyeron la noticia Que en Culiacán capital, de forma muy alevosa Matan a Julio Beltrán No le dieron tiempo a nada, porque el miedo era muy grande Más de trescientos balazos, dispararon los cobardes No respetaron al jefe, se volaron el alambre Pónganse trucha cabrones, les va la parte a su madre Dicen que el mayor zambaran, los Guzman y los Beltrán Y el caballo está muy triste, siempre te han de recordar Por juguetón y traveso, mucho más te han de extrañar En tu tumba con tristeza, se pusieron a llorar Les van a pegar con leña, no se la van a acabar Ya empezaron los ajustes, de México a Culiacán Anda la gallaba, anda listos pa' pelear Párenle la cuerda al tomo, si es que no saben bailar Julio con su cuerno egipcio, no les pudo disparar Le ganaron la partida, como al gallo de San Juan Cayó como caen los grandes, que era grande en verdad Compadrito del Mochomo, también del Chaputma A mi conjunto norteño, no los quiero ver llorar Aunque llore con Paguichu, cáncela de mi carnal Y el secuestro de mi madre, y que no vaya a faltar Mi canción, el despreciado, no se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar, no se les vaya a olvidar Madrugada es, intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarme, no se me queda nada Solo tu imagen hermosa, mi mente acapará Libros tontos Libros tontos Como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Si mi mente está cansada de tanto quererte De quererte De quererte De quererte De quererte Libros tontos Libros tontos Como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero La quiero Perdónenme 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 Esa tarde Esa tarde yo No pude estudiar Se me fue la noche entera en tanto pensar Pero tengo la esperanza De mirarla hoy en la clase De abrazar De abrazarla y de besarla Aunque el examen vuelva a reprobar Libros tontos Como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Si mi mente Si mi mente está cansada de tanto quererte De quererte De quererte De quererte Libros tontos Libros tontos Como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero La quiero Perdónenme Perdónenme No por escuchar corridos, piensen que soy un mafioso Traigo mi cuerno de chivo, y mi apodo no es famoso Desde niño me ha gustado, traer armas y dinero Pero siempre he contestado, trabajar para obtenerlo No me gustan los problemas, solo me gustan las armas Cargar dinero en mujeres, y en una troca pasearlas Me gusta vivir tranquilo, y vistiar con la bebada No me meto con la mafia, pero les tengo respeto Porque ellos si gastan lana, y traen gente del gobierno Yo siembro maíz y frijol, y también siembro la hierba Último de lo mejor, pa cosechar de la buena Vivan la vida tranquila, que la vida es como un hilo Si el hilo rompe se acaba, así lo dice el corrido Recuerden que soy el plebe, y que me apodan el primo Yo, 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 yo Ay, yo, yo, yo Ay, yo, yo. Cantaba la flor del año, alegría estaba el mitote Iban tendiendo la trampa, pa' cazar a Armando López Él levantaba las naves, en distintos horizontes Le sobraban los amores, al rayo de Sinaloa No le faltaban billetes, a la moda en sonio Apreciado por los grandes, y galán de las artistas Oiga compadre Medina, no apague su celular Que mañana baja un naves, en el desierto del Tar Allá lo espero en Tijuana, lo vamos a hacer entrar Música Con diez palazos de su cuello, terminaron aquel baile Música El rayito calleído, no se pudo remediar Para disfrazar el crimen, lo echaron a Uleva Música El rayito calle en su cuello, a tiro lo asesinaron Música Al padre lo secuestraron, la perranda va muy brava Al otro hermano mataron, allá por Guadalajara Música Medina carga una lista, la perra vuelve a agarrar Por la muerte de los López, alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes, Medina la va a cobrar Música Deseo que nadie te quiera, que Dios te regale el más grande castigo Que pases tus noches en vela, que todos te engañen y te den olvido Música Deseo que te vaya mal, que uses marcapasos en el corazón Música Ni al infierno te deje letrar, que tus heridas sumen un millón Música Deseo que alguien te enamore, y tú de tonta vuelvas a caer Que te convenzan con unas flores, y a la primera que te sea de infiel Música Que llores a diario hasta quedarte ciega, que cunes en vano Y nadie te crea, que te crucifiquen y no alcance el cielo Que enferme de muerte y queme tu recuerdo Que pidas perdón y sufras de agonía, que sientas dolor y no existe aspirina Que tu corazón se llene de frío Te deseo lo peor, te deseo lo peor Y no estoy ardido Música Música Que llores a diario hasta quedarte ciega, que cunes en vano y nadie te crea Que te crucifiquen y no alcance el cielo, que enferme de muerte y queme tu recuerdo Que pidas perdón, que pidas perdón y sufras de agonía, que sientas dolor y no existe aspirina Que tu corazón se llene de frío, te deseo lo peor, te deseo lo peor Música Y si estoy ardido Música Andando allá en la sierra, entre pinos y encinera Música Con mi R15 terciado, para cosechar la hierba Por si me topo a los guachos, me salvaré como pueda Música Música Siempre sembrarán la hierba, aunque la prohíba el gobierno Música Pues siempre estará de moda, aparte deja dinero Música Puras pachas de los verdes, cambiaste en el extranjero Música Con reglas vivo la vida, con reglas quiero morir Música Yo me rifaré por siempre, así es bonito vivir Y que me sigan mis plenes, hasta que me llegue el fin Música Pues como dice el corrido, la cárcel es para los hombres Música Pero afuera estás mejor, aunque seas un muerto de hambre Música Con pita tenías razón, vida siempre hay que rifarse Música Solo tienes que cruzar, la línea que nos divide Música Música Con esos viciosos gringos, de todito hay que surtirles Música Así es como da el negocio, nadie puede salirse Música Música Con reglas vivo la vida, con reglas quiero morir Música Yo me rifaré por siempre, así es bonito vivir Música Y que me sigan mis plenes, hasta que me llegue el fin Música 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 Me gusta hasta que no seas perfecta Música Me gusta estar cerca de ti Música Me gusta mucho más tu sonrisa Música 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 Creo que no sé el día es tú, algo raro pasa dentro de mí, es que tú te has metido en mi vida, ahora nadie puede hacerme feliz, solo tú. Pero más me gustas tú, tu belleza por dentro, puedo verla bien, cada gesto, dame una oportunidad, te prometo. No fallar, te comienzo con sinceridad. Música 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 Te has metido hasta el fondo de mi alma, como el aire al respirar, van creciendo mis ansias de amarte cada día más. Música 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 Muy bueno para el deporte y también para estudiar, por ayudar a su gente, le ha gustado progresar. Música Estuvo de regidor, estuvo de regidor, al nivel municipal, por defender la justicia, nunca se ha quedado atrás. Música 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 Nació en tierras de Arcapones, mejor dicho allá en Chicago, pero se cría en California, sus padres son mexicanos, le apodan Tolín Infante, por Juliacán de espaldado. Música Música Sufrió mucho cuando niño, por culpa de la pobreza, mucha gente lo humillaba, no tenía ni bicicleta, dormía en los autobuses, y a veces en la banqueta. Música Música Duelen las humillaciones, la necesidad que obligan, cuando no se tiene opciones, hay que desafiar la vida, así empezó en los negocios, trece años Tolín tenía, muy pronto se hizo valioso. Música Gracias al señor de arriba. Música 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 Mirando tu retrato En compañía de mí Pasaste ese rato Tú Recordarás por siempre Que yo te hice feliz Siempre estaba en tu mente Y en tu corazón No podrás borrar Que te di mi amor Sin imaginar Y hoy que ya no estás Solo sé que te amo Pero este final Ya no quiero Volver a pasarlo Música Música Oh, sueño que estamos juntos, y no quiero despertar, aunque no sea mi mundo Dice de los sueños, este mundo mágico, aquí si se cubre, lo que yo desee Que es amar tu mente, tu alma y tu cuerpo, y tu corazón Aun después, que yo esté despierto Música Dos lágrimas y un tequila Me alcanzan para olvidarte, y no hay por qué preocuparse Todo se acaba en la vida, estoy consciente que un día, esto tendría que acabarse Música Sé que hay un nuevo cariño, que me ha robado tus besos, pero que le voy a hacer Música Puedes seguir tu camino Música Ya tengo bien entendido, que me ha tocado perder Música Música Lárgate con ese amor, déjame con mi dolor, no te preocupes por eso Música Como todo perdedor, entre copas de licor, me voy a arrancar tus besos Música Música Y aunque me sienta a morir, del odio voy a salir, yo veré con quien y cuando Música Solo te voy a pedir, si alguien más se acerca a mi, no vayas a andar chillando Música Música Sé que hay un nuevo cariño Música Que me ha robado tus besos, pero que le voy a hacer Música Puedes seguir tu camino Música Ya tengo bien entendido, que me ha tocado perder Música Música Lárgate con ese amor, déjame con mi dolor, no te preocupes por eso Música Como todo perdedor, entre copas de licor, me voy a arrancar tus besos Música Y aunque me sienta a morir, del odio voy a salir, yo veré con mi amor Yo veré con quien y cuando Música Solo te voy a pedir, si alguien más se acerca a mi, no vayas a andar chillando Música 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 Hay veces que el pato nada, hay días que ni agua ver, que no se agüite, mis compas que los siempre van a ir bien Música No hay veces que tienes, no hay veces que nada tienes Música Música Bonito es tenerlo todo, mujeres también amigos, pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Música 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 La Virgen de Guadalupe, y la imagen de Naldés, que siguen por todos lados, por la muerte nunca duerme, porque hay muchos seres vivios que vivos no quieren perder Música Música Recuerdo tiempos atrás, que todo era diferente, todos me miraban bien, como si fueran clientes, tal vez porque eran amigos, o tal vez por mis clientes Música 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 El mundo da muchas vueltas, hay que saber esperar, los golpes que da la vida, hay que saber aguantar, aunque el barco se lade, tú no te vayas a hablar Música Música Estapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas, y afuera las heridas Música 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 Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas, y afuera las heridas, ya no pienses más, en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas Música 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 El tiempo dejó, su huella imborrable, y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale, tu piel y mi piel, ves que se reconocen Música 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 Dicen que soy un candidato del infierno, que lo decida mi dios que permitió, esto que siento aquí en mi alma y nada más. Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños, mi primer suspiro al despertar. Ella es mi cómplice, la ojera de mis sueños, lo de ella yo es más que amar. Que no debo tener más que un amor, dicen que soy un candidato del infierno, que lo decida mi dios que permitió, esto que siento aquí en mi alma y nada más. Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños, mi primer suspiro al despertar. Ella es mi cómplice, la ojera de mis sueños, lo de ella yo es más que amar. Con un orgullo profundo voy a cantar compañero. Recordando a Tino Leila, que es un amigo sincero, nació en el sesenta y siete, en Cordón Grande Guerrero. Sobresalió desde niño, eso mucho lo sabrá. Muy bueno para el deporte y también para estudiar, por ayudar a su gente, le ha gustado progresar. Fue nombrado secretario, allá en su pueblo natal. Estuvo de regidor, al nivel municipal, por defender la justicia, nunca se ha quedado atrás. Pero la envía es muy grande, y no se hizo esperar. Un día del noventa y siete, ya lo quisieron matar, con un balazo en la espalda, de frente habría que arriesgar. Pero el que la hace la paz, esa es la ley de la dignidad. Antes de cumplir el año, la deuda se cobraría, con una super segunda, que Tino siempre traía. El problema era muy grande, tus hermanos lo sabían. Y aunque Tino es muy valiente, la espalda le buscaría, por eso viajo pa'l norte, buscando una nueva vida. Ya con esta me despido, aquí le entiendo mi mano. La bliza ya se la dio, el gobierno americano, ahora vive allá en el norte, recordando a sus paisanos. La bliza ya se la dio, el gobierno americano, ahora vive allá en el norte, recordando a sus paisanos. La bliza ya se la dio, el gobierno americano, ahora vive allá en el norte, recordando a sus paisanos. La bliza ya se la dio, el gobierno americano, ahora vive allá en el norte, recordando a sus paisanos. Nació en tierras de Arcapone, mejor dicho allá en Chicago, pero se cría en California, sus padres son mexicanos. La bliza ya se la dio, la bliza ya se la dio, la bliza ya se la dio, la bliza ya se la dio. Sufrió mucho cuando niño, por culpa de la pobreza, mucha gente lo miraba, no tenía ni bicicleta, dormía en los autobuses. Y a veces en la banqueta. Duelen las humillaciones, la necesidad que obligan, cuando no se tiene opciones, hay que desafiar la vida. Así empezó en los negocios, trece años Colín tenía, muy pronto se hizo valioso, gracias al señor de arriba. Ahora son otros tiempos, ya lo que pasó es pasado. Hoy tiene muchos amigos, dinero y carros del año, su COVID son los castigos, y también el tiro al blanco. Hay una cuarenta y cinco, del caballito arrendado, no lo piensa ni tantito, relincha si es necesario. Aunque es un hombre tranquilo, le gusta andar en armado. Un saludo a mi plebada, también a mi compa Pepe, y gracias compadre Talid. Usted siempre me hizo muerte, y que retumben los plebes, ahora que si hay billetes. Mi nombre es Héctor Infante, el Dolin para mi gente. Solo, mirando tu retrato. Un saludo, en compañía de mi, pasaste ese rato. Tú, recordarás por siempre, que yo te hice feliz, siempre he estado en tu mente. Y en tu corazón, no podrás borrar, que te di mi amor, sin imaginar. Y hoy que ya no estás, solo sé que te amo, pero este final, ya no quiero, volver a pasarlo. Díselo. 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 Música Dos lágrimas y un tequila Me alcanzan para olvidarte y no hay por qué preocuparse Todo se acaba en la vida Estoy consciente que un día esto tendría que acabarse Sé que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos Pero qué le voy a hacer Puedes seguir tu camino Ya tengo bien entendido Que me ha tocado perder Música Lárgate con ese amor Déjame con mi dolor No te preocupes por eso Música Como todo perdedor Entre copas de licor Me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta a morir Del odio voy a salir Yo veré con quién y cuándo Solo te voy a pedir Si alguien más se acerca a mí No vayas a andar chillando Música 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 Sé que hay un nuevo cariño Música Que me ha robado tus besos Pero qué le voy a hacer Música Puedes seguir tu camino Música Ya tengo bien entendido Que me ha tocado perder Música Lárgate con ese amor Déjame con mi dolor No te preocupes por eso Música Como todo perdedor Entre copas de licor Me voy a arrancar tus besos Música Música Y aunque me sienta a morir Del odio voy a salir Yo veré con quién y cuándo Música Solo te voy a pedir Si alguien más se acerca a mí No vayas a andar chillando Música 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 Hay veces que el pato nada Hay días que ni agua ve Y no se agüiten Mis compas que los tiempos van bien No hay veces que tienes dos No hay veces que nada tienes Música Bonito es tenerlo todo Mujeres también amigos Pero si no tienes nada ¿Cómo vas a conseguirlo? 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 Música El mundo da muchas vueltas Hay que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Aunque el barco se lave Tú no te vayas a ahogar La Virgen de Guadalupe Y la imagen del alberto Me sigue por todos lados Pues la muerte nunca duerme Porque hay muchos seres y Dios Que vivo no quieren ver Música Recuerdo tiempos atrás Que todo era diferente Todos me miraban bien Como si fuera yo bien Tal vez porque eran amigos No tal vez por mis billetes Música El mundo da muchas vueltas Hay que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Aunque el barco se lave Tú no te vayas a ahogar Música Música Destapa el champán Apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas Música Destapa el champán Apaga las luces Apaga las luces Apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Por habernos encontrado Tu piel y mi piel Ves que se reconocen Es el recuerdo que hay De nuestros corazones Y porque puedo Mirar al cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Gritar tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que abriva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Y porque puedo Ser luz de noche Ser luz de día Aprendar el mundo Por un segundo Y las caricias Serán la brisa Que abriva el fuego De nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas Son distintas Esta noche Todo vale Tu piel y mi piel Ves que se reconocen Es el recuerdo Que hay De nuestros corazones Y porque puedo Mirar al cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Gritar tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que abriva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Y porque puedo Ser luz de noche Ser luz de día Aprendar el mundo Por un segundo Y las caricias Serán la brisa Que abriva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Y porque puedo Ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuanto querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez más Y porque puedo Ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuanto querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez más Música 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 Música